Nada, no hay nada que hablar, ya no te creo Tarde para comenzar de un mundo nuevo Lo nuestro aquí terminó, mi sufrimiento acabó La copa se revansó, y bueno Nada me puedes decir que me compensa Y solo pensar el ayer me da vergüenza Vivir contigo un error, seguir contigo peor Quiero volver y empezar como de cero Olvídame, que no quede ni un solo recuerdo Me voy de aquí, porque ya no soporto este infierno Olvídame, no te quiero, no hay otra salida Olvídame, olvídame Que ya pagué mis pecados viviendo a tu lado la vida Nada, nada me puedes decir que me compensa Y solo pensar el ayer me da vergüenza Vivir contigo un error, seguir contigo peor Quiero volver y empezar como de cero Olvídame, que no quede ni un solo recuerdo Me voy de aquí, porque ya no soporto este infierno Olvídame, no te quiero, no hay otra salida Olvídame, olvídame Olvídame, que ya pagué mis pecados viviendo a tu lado la vida Olvídame, que ya pagué mis pecados viviendo a tu lado la vida Vivir contigo un error, seguir contigo peor Quiero volver y empezar como de cero Olvídame, que no quede ni un solo recuerdo Me voy de aquí, porque ya no soporto este infierno Olvídame, no te quiero, no hay otra salida Olvídame, que ya pagué mis pecados viviendo a tu lado la vida Olvídame, que no quede ni un solo recuerdo Me voy de aquí, porque ya no soporto este infierno Olvídame, que ya no te quiero, no hay otra salida Olvídame, Olvídame Olvídame, que ya pagué mis pecados viviendo a tu lado la vida Olvídame, que ya pagué mis pecados viviendo a tu lado la vida